Estamos en la Cruz Roja de Esperantas, el Día del Donante con Janine Chila, a propósito. ¿Cómo ha estado el día para ustedes hoy? Es muy gratificante el hecho de que los donantes siguen asistiendo con nosotros para trabajar, para poder salvar vidas. La afluencia cada vez es mayor en comparación del año pasado y aún estamos a la espera de más donantes. ¿Han venido bastantes personas que han venido a donantes? Sí, han venido. De la misma forma estamos haciendo el llamado para que solamente no se haga por ser hoy el Día Mundial del Donante, sino para que se sumen a hacerlo reiteradamente, recordando que las mujeres podemos donar cada cuatro meses y los hombres cada tres meses. Esto es importante, como dice el lema, para salvar vidas. Para salvar vidas. Nosotros incluso este mes estamos trabajando con la frase de dona sangre para que el mundo siga latiendo. Es un líquido vital que no se puede sustituir, que no se puede fabricar y está en nosotros, en nuestras venas, poder ser héroes sin capas y poder salvar vidas. ¿Qué hacer para que esto se haga un hábito en la gente? Casi no tiene, por los mitos que hay, la gente no tiene la costumbre de donar sangre. Sí, hay muchos mitos. Sin embargo, nosotros estamos prestos a aclararlos. Pueden acercarse por si tienen dudas. Sin embargo, cabe recalcar, es muy importante la mejora de donantes, el aumento de donantes que tenemos en comparación del año pasado. Es poco a poco, es un proceso, es gratificante saber que las personas se culturizan, como usted lo menciona, sobre este noble acto de salvar vidas. Aparte de los beneficios que nosotros podemos dar como Cruz Roja, como institución, tenemos los beneficios físicos, que es lo que incluso llama mucho más la atención. Deporación de triglicéridos y colesterol, regulación de hemoglobina, ayuda a oxigenar el cuerpo. Hay una sensación de alivio y de satisfacción en la persona posterior a la donación. Y obviamente es importante mencionar los beneficios que nosotros como Cruz Roja entregamos, otorgamos a los donantes. Es un beneficio de seis meses, que incluye con cinco componentes para el donante, cinco para hijos menores de 17 años y dos para papitos mayores de 65 a nivel nacional. ¿Qué debe hacer una persona que quiere convertirse en donante? ¿Cómo debe de venir? ¿Con qué debe de venir? Ya, es importante mencionar que la donación voluntaria de sangre es altruista, es voluntaria y no remunerada. Para ello es indispensable que nosotros tengamos un buen estilo de vida. Además, durante el proceso es importante que traigan su documento de identidad, que hayan ingerido alimentos por lo menos cuatro horas antes y que hayan descansado por lo mínimo seis horas. ¿Para los necesitas estar en ayuda? No, es importante que se hayan alimentado para evitar descompensaciones o reacciones adversas a la donación. Ahora, ¿todos estos puntos están a lo largo de toda la provincia o solamente tenemos aquí en la provincia? Ya, es muy importante eso. Nosotros estamos trabajando con la donación voluntaria de sangre en toda la provincia. Obviamente no tenemos puntos específicos, sin embargo, si las instituciones o las personas quieren tener un punto específico, quieren hacer el llamado para que Cruz Roja se acerque, estamos con toda la predisposición. Pueden acercarse, pueden contactarse aquí en la Cruz Roja, en la Junta Provincial de Esmeraldas, sector de aire libre, venir a conversar con nosotros y estamos totalmente predispuestos. Es parte del hecho de llegar a concienciar y llegar a más personas. Ahora, con Raúl Bones de la Cruz Roja, esto de donar sangre debe de convertirse ya en un hábito en Esmeraldas. Sí, pues bien, como verán, agradecer igual siempre a ustedes por la apertura en esta parte donde somos tres de sangre, que ha sido muy importante y fundamental porque, como bien ya lo hemos mencionado, gracias a ese apoyo que brindan ustedes en la difusión, pues hemos logrado establecer una cantidad, una meta mensual que estamos bordeando ya las 150 o 200 unidades y eso es muy bueno, porque anteriormente pues era sumamente complicado, nuestro número eran 25 o 30 unidades al mes y en estos dos años hemos logrado establecer, incluso las personas ya se están acostumbrando siempre ya a venir a donar aquí a la institución, porque se entran, entonces ya hay una costumbre de puntos que ya nos están viendo realmente y se está acercando la comunidad por sí misma, entonces eso es importante, que ya la comunidad se está sensibilizando en este tema la importancia de poder donar sangre. La gente está dejando el miedo, los mitos también para venir y ser donantes. Sí, efectivamente, se han ido superando ya los mitos, los temores, ¿sí? Creo también porque se han ido informando muchísimo, vuelvo a repetir eso, gracias a ustedes por la apertura que siempre están permitiendo difundir el mensaje, entonces creo que con esa información los mitos se han ido superando, los temores se han ido superando y ya la gente tiene información, de verdad, tiene información real en esa parte, sobre todo cuando uno donar sangre, pues lo importante es que también se beneficia la salud de uno, porque las células se regeneran nuevamente, se realizan igual pruebas a la sangre, entonces también nos sirve también para eso personal, saber también cómo está mi estado de salud, que también es una buena parte, porque recordemos que a la sangre se le hacen un promedio de 11 pruebas para poder decir que es segura, para transferir, a veces dicen, yo no sangre y ¿por qué tiene un costo? La sangre como líquido no tiene un costo porque es gratis el que viene la dona, ¿sí? Lo que uno hace es considerar la certificación, la seguridad de que la sangre es segura, porque la Cus Roja trabaja, se realizan pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C, pruebas de chaga, pruebas cruzadas, un sinnúmero de pruebas para pensar que la sangre sea segura, porque nosotros cuando no conocemos a otra persona que va a recibir sangre, entonces no sé qué tiene, qué patologías tiene, qué cuerpo extraño para tener en la sangre, la Cus Roja tiene un proceso de una prueba que se realiza en NAP, donde hace un barrido de la sangre, entonces está lo que hace es certificar que la sangre no tiene ningún cuerpo extraño o diferente a la estructura biológica de la sangre, entonces es una certificación que la gente puede colocarse de manera segura a la sangre, ¿sí? Porque uno puede decir, y para transferir la sangre de brazo a brazo, si por eso no sabe qué, pues en la otra persona siempre hay un temor, hay una brecha bastante amplia en lo que puede pasar o qué enfermedad puedo contraer, entonces esa es la certificación, la garantía y la confianza cuando uno arregla ese procedimiento de donar sangre, luego un proceso de análisis de la sangre y luego de transfusión de sangre segura, en la cual el paciente los riesgos son cero para poder hacer algún tipo de enfermedad, sino que pueda usar la sangre y se pueda recuperar de manera oportuna cuando las necesidades del comente sanguíneo, entonces eso es lo importante.